Continuando con el taller del día de hoy, esta primera parte ha sido teórica, un poco para conocer todo el ámbito en el que estamos hablando, que es el plenamiento, que es el plan nacional. Todos ya tienen a la mano la directiva, que es otro de los instrumentos que tenemos nosotros para la implementación del plenamiento estratégico en el país. Entonces, ya sabemos qué es el plan nacional, hemos entendido a dónde como país estamos apuntando, hemos hablado rápidamente de lo que son los seis ejes que nos llevan también a entender los seis objetivos como país que tenemos. ¿Verdad? Ese es nuestro primer instrumento. Luego tenemos la directiva general de plenamiento estratégico, que lo que nos da es la metodología de planeamiento. Que todos de alguna manera, antes ¿qué pasaba? Hacíamos los planes de diferentes formas, como explicaba Carlitos. El diagnóstico, eran libros gordos de 200 hojas y ya al final, las últimas tres hojas decíamos qué vamos a hacer, pero no quedaba claro cómo. O decíamos qué vamos a hacer y luego cómo lo medimos y cómo sabemos si estamos cumpliendo. Entonces, ahora sí buscamos tener un orden. Es decir, bueno, así hacemos planeamiento, todos estemos hablando del mismo idioma. Es lo que buscamos, que todos nos entendamos y estemos hablando de lo mismo y nos articulemos. Entonces, tenemos estos dos. Tenemos la directiva que todos tienen en la mano, ¿sí? Si nos vamos de repente a la página 44, en sus directivas, los que lo tienen a la mano, van a poder ver este esquema. Que en síntesis, es lo que van a encontrar en toda la directiva cuando se den el tiempo de leerlo con paciencia. Entonces, aquí tenemos el proceso de planeamiento estratégico, que consta de cuatro fases. ¿Por qué es estratégico? ¿Dónde viene lo estratégico? ¿Cuál es lo novedoso en este proceso? Bueno, lo vamos a entender ahora. El planeamiento prospectivo tiene cuatro fases. La fase de análisis prospectivo, que es, digamos, lo nuevo para todos, ¿no? Que era prospectivo, era mirar a futuro, ¿no es cierto? La fase estratégica, que es la fase que ya muchos de ustedes son planificadores, o todos son planificadores. Y siempre nos hemos habituado, digamos, a esta etapa, ¿no? Ver la visión, los objetivos, las acciones. Y muchas veces nos llevamos a una ruta, pero ahora sí. Y bueno, la fase institucional, que es, digamos, el día a día de ustedes, que es el PEI, PEI-POI, ¿verdad? De cómo lo que nosotros estamos viendo como territorio, desde mí, qué hacer, cómo yo voy a ir a apoyar, a contribuir, a cumplir estos objetivos del territorio. Y tenemos la fase de seguimiento. ¿Por qué es transversal? Porque en todo el proceso, nosotros, ¿cómo vemos si realmente estamos avanzando? Si no hacemos un monitoreo, un seguimiento de esos avances, si estamos cumpliendo o no con esos objetivos que nos hemos planteado. Entonces, en síntesis, es todo el proceso, ¿no? Tenemos las cuatro fases, y ahora, ¿cómo se trabajan estas cuatro fases? Bueno, si ustedes se van a las disposiciones transitorias de la directiva, nos dicen, ¿no? Que los PCEMS, los planes sectoriales multianuales, los PRCs, los planes regionales, ellos trabajan la fase prospectiva y la fase estratégica. Obligatoriamente, se tiene que trabajar la fase prospectiva, porque tienen que tener esa mirada de futuro, dar los lineamientos que estamos buscando a futuro como país, desde los sectores, desde los territorios. ¿No? Luego, son los gobiernos locales los que trabajan la fase estratégica. Porque toman como insumo el documento prospectivo que va a trabajar el gobierno regional. Y la fase institucional lo trabaja todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Porque todos trabajan con ACMP y ACMPOE. Y obviamente, todo esto se trabaja con un seguimiento y un monitoreo. Un poco entender de qué, a qué nos referimos con la fase prospectiva. ¿No? ¿Cuál es lo diferente y lo nuevo de esta fase prospectiva? Bueno, como les decía, prospectar, mirar a futuro, es lo que buscamos ahora. Normalmente, cuando nosotros antes planeábamos, siempre al pensar en objetivos, hacíamos nuestro diagnóstico del pasado hasta hoy. Y era como que prácticamente hacíamos una continuación muchas veces de lo que históricamente ha ido sucediendo. Bueno, he crecido de esta manera, entonces impulso un poquito más, entonces sigo creciendo. Si estoy dedicado a la agricultura, sigo en la agricultura. Y a veces no miro más allá de eso. De repente no veo otros potenciales. O cómo el mundo se está manejando el día a día. Ahora los cambios son exponenciales, ¿verdad? Hace, no sé, pues hace cinco años, diez años, ¿quién iba a andar con el celular, con el smartphone, contactándose con todo el mundo? Nadie. Pero ahora es todo el mundo, ¿no? Inclusive nosotros mismos ya nos hemos adaptado, ¿verdad? Entonces, cómo está cambiando, nosotros también tenemos que ir en función a cómo el entorno también está cambiando. Entonces, eso es lo que nos llama la perspectiva. Dice, ¿sabes qué? Está bien lo que tú haces, es importante que tú te conozcas, pero también es importante que tú conozcas tu entorno. Y cómo este entorno va a influir en ti. Entonces, depende de ti que te quedes atrás y que a veces la brecha sea mayor. Dicen que nosotros estamos como 50 años desfasados. Pero si seguimos al paso del continuando, vamos a estar 100, 200 años de desfasamiento, si seguimos ese paso. Pero, ¿qué pasa si nosotros empezamos a entender al entorno? Y decimos, bueno, si el mundo está cambiando tan exponencialmente, ¿qué estoy haciendo yo para seguir ese ritmo y adelantarme, no? Entonces, es lo que buscamos con la fase de perspectiva. Mirar el futuro, ver qué está sucediendo, cuáles son esas tendencias del futuro, cómo yo quiero llegar a ese futuro. Entonces, en vez de decir, bueno, en función a lo que he ido viviendo, seguiré haciendo esto, no. Yo quiero este futuro, ahora bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese futuro? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Pero para pensar en eso, hay unos pasos previos. Y es lo que tenemos en estas cinco etapas de la fase prospectiva. Porque siempre cuando ustedes vean documentos de prospectiva, lo primero que se les va a venir a la cabeza son escenarios. Hay que crear escenarios, esos escenarios de futuro, sí. Claro, ese es al final, el producto final que vamos a tener. Pero para nosotros construir escenarios, nosotros previamente tenemos que empezar a entender qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, primero hablamos del diseño del modelo conceptual. El modelo conceptual es entenderse. Es entender, en este caso, al territorio. Ejemplos simples. Si yo estoy planificando mi futuro, primero me tengo que entender, conocerme, ¿no? Conocer cómo, en mi caso, Carmen, cómo estoy compuesta, aparte de las partes físicas, ¿no? Digamos que es la caracterización territorial, cuando nosotros hablábamos del territorio. Hay que conocer nuestro espacio geográfico, ¿no? A ver, tengo mi cabeza, soy de costura delgada, tengo de repente habilidad para correr, o de repente no tengo tanta fuerza, entonces voy viendo mis, ¿no? Conociéndome mejor físicamente. La caracterización territorial, si hablamos en términos de territorio. Ya, luego, ¿qué más? Hay que conocer esos factores. Lo mío, que ya bueno, de repente tengo habilidad con los números, de repente, ¿no? En este tema manejo mejor. Entonces, voy conociendo también un poco la dinámica del territorio. Es lo que hablábamos del modelo conceptual. ¿Cómo está compuesto un territorio? Carlos, hace un rato les había mostrado el modelo conceptual y estaba compuesto por seis componentes, alineados a los seis ejes del Plan Nacional. ¿No? Tenemos inclusión social, tenemos los servicios básicos. No son los temas importantes de un territorio. Eso es lo que queremos hacer con el modelo conceptual, identificar los temas fundamentales e importantes del territorio, que pertenecen al territorio. ¿No? Economía básico. Luego tenemos institucionalidad, ¿no? Un territorio necesita institucionalidad, la gobernanza. Luego tenemos, ¿qué? Cohesión territorial. Todo esto, si nosotros queremos desarrollar economía, si nosotros queremos desarrollar los servicios, necesitamos una plataforma. Y eso es cuestión territorial. El tema ambiental. Sí, perfecto. Desarrollo económico, servicios básicos, todo ello. Pero si nosotros no vamos a hacer nada de ello que sea sostenible, si no cuidamos nuestro medio ambiente. Y más aún nosotros que tenemos toda esa diversificación de ecosistemas y todo ello, ¿verdad? Que en realidad es una gran potencia que nosotros tenemos y no lo estamos aprovechando de repente. Entonces, eso es lo que vamos a entender en la primera parte. Conocer nuestro territorio desde la caracterización del territorio hasta los temas más importantes. Porque en este territorio ¿quiénes están? ¿Quiénes interactúan? Las personas. ¿No? Y se da a través de dinámicas. Entonces, es lo que buscamos hacer en el modelo conceptual. ¿No? Y conocer el territorio desde lo físico hasta los factores que interactúan, ¿no? Los temas importantes en este territorio. Luego de conocerme, ¿no? Carmen, ya sé que reconoce, sabe sus potencialidades, se reconoce físicamente, tengo que conocer mi entorno. ¿Cuáles son las tendencias que influyen positiva o negativamente? Igual, en un territorio. ¿Qué influye positiva y negativamente en un territorio? Y vamos a ir identificando esos factores externos. Esos factores de los cuales yo no puedo controlar. Por ejemplo, muchos dicen que un tema, y quieren poner en el modelo conceptual va el tema de cambio climático. A ver, cambio climático es una tendencia. Haga lo que tú hagas, va a seguir. Entendamos lo externo, aquellas cosas que hagamos lo que hagamos, eso va a seguir. Por ejemplo, el tema de las tecnologías. Nos guste o no, nosotros no queremos nada de tecnología, nosotros todos nos queremos aislar de eso porque al final nos daña, pero así nosotros no queramos, eso va a seguir. Entonces, te unes o te alejas, para bien o para mal. Entonces, vamos a entender las tendencias, porque a veces sí entendemos tendencias desde dentro, pero para la metodología, la identificación de las tendencias es todo lo exógeno, todo aquello que nosotros no podemos controlar. Entonces, muchas de ellas se convierten en amenazas. Entonces, cuando son amenazas, son riesgos, que nosotros de alguna manera tenemos que ver la manera cómo vamos a minorar esos riesgos, y también muchas veces son oportunidades, que nosotros qué queremos hacer al final, aprovechar. Por ejemplo, hay una gran tendencia de consumo de los productos orgánicos. ¿Es bueno o malo para nosotros? Bueno, el mercado internacional está buscando los productos orgánicos. La quinoa, por ejemplo. Era curioso, antes, bueno, yo soy cusqueña y siempre estoy muy acostumbrada a la quinoa y todo ello, pero a veces estoy a Salima y nadie quería quinoa y qué es eso. Y ahora es una moda. Ni siquiera que han nacido acá, de fuera, porque todo el mundo es como que el arroz inca y es carísimo, fuera. Pero ahora sí todo el mundo quiere comer quinoa y es sano y como que recién. Qué curioso que de una tendencia externa nos ha ido influyendo en muchos aspectos. Eso es lo que vamos a identificar en la etapa de identificación de tendencias. Todo lo exógeno que nos influye. Entonces, la idea de identificar estas tendencias es ver esas potencialidades o esas amenazas que nosotros tenemos y que es importante identificar antes de que yo me ponga a pensar en esos escenarios. Ay, es que yo quiero estar así, yo quiero ser potencia y tal, perfecto, pero has identificado cuáles son esas fuerzas exógenas que te pueden ayudar o de repente te puede, no sé, te puede poner en peligro lo que te estás poniendo como objetivo. Entonces, todo tiene una razón de ser. Entonces, me entiendo, entiendo mi entorno. una vez que yo ya me he entendido, yo ya me he entendido mi territorio, cómo funciona, cómo está funcionando, identifico las fuerzas del exterior, yo ya puedo identificar las variables. ¿Y qué son las variables? Son esas cualidades que tienen esa cualidad de cambio, por eso son variables, porque pueden variar. ¿A nosotros qué nos importa cambiar con la planificación? Si algo es estático y no se puede cambiar por alguna razón, ¿nosotros vamos a incidir en eso? No, nosotros vamos a poner las variables que realmente, esas variables que nosotros podemos cambiar, podemos mover, por eso estamos planificando, por eso estamos pensando a futuro. Identificamos una serie de variables que van a devenir ¿de qué? Del modelo conceptual y van a devenir de las tendencias. Identificando a nosotras las variables, una n variables, se les define las variables, ¿qué entendemos? por las variables, porque por ejemplo, si una variable para mí es pobreza, pobreza no es igual acá en Cusco que pobreza en Iquitos. Si yo hablo de, por ejemplo, otra variable, calidad, en la ambiental, por ejemplo, calidad ambiental, calidad ambiental aquí no es igual que en la selva, ¿no es cierto? Por eso, si bien tenemos un estándar de lo que es el modelo conceptual, la definición de cada uno de esos componentes del modelo conceptual, lo da el territorio. ¿Por qué? Porque cada territorio tiene su particularidad y cuando yo hablo, por ejemplo, de gobernabilidad, no es igual aquí que en otro. Bueno, hay ciertos conceptos que digamos estándar como país, pero hay ciertas particularidades de cada territorio y por eso, de repente, empezamos desde el principio a ir definiendo conceptos. Entonces, para entender también nosotros, por ejemplo, si hablo de educación, no es lo mismo aquí, ¿no es cierto? que no es una educación intercultural, ¿verdad? Que hablar de educación de repente en Lima, ¿no? O yo qué sé. Entonces, eso es lo que buscamos. Definimos cada una de las variables, pero todas las variables son importantes, todas esas variables son parte de la dinámica de nuestro territorio, todas esas variables nosotros las queremos mover porque queremos mejorar y por eso estamos planificando. Pero si tenemos 40 variables, ¿podremos sobre las 40 directamente trabajar? Lo estratégico está en en buscar, yo siempre pongo, es el ejemplo que pongo, estamos en una mesa de billar, ¿no? Los que acá juegan billar, ¿cuántos juegan billar acá? Nadie, qué honesto, a mí me gustaría, pero no sé, soy bien, pero, por ejemplo, ¿cuál es la estrategia en las mesas de billar? Coger la pelotita que pueda mover más pelotitas, ¿no es cierto? Ahí está la estratega, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que coger esas bolitas, esas variables, las estratégicas, las que nos van a permitir mover a más variables. Porque como bien lo decía Carlos, las necesidades son inmensas, pero también los recursos son limitados. Entonces, tenemos que nosotros apuntar sobre las variables que nos van a permitir mover otras variables. Y ahí viene, en la identificación de variables, luego de haber seleccionado todas las variables, identificar cuáles son las variables estratégicas, las que me van a permitir mover a otras. Para términos de Cusco y Apurimayán, ¿cómo han identificado sus variables estratégicas? Después les vamos a mostrar para el ejercicio cuáles son esas variables estratégicas. Ustedes pueden estar de acuerdo, ¿no? Esto es un proceso de ir mejorando. Acá no hay perfectos, pero ya estamos avanzando. ¿No? Entonces, pero que también hay que entender las variables que nosotros, las estratégicas, son las de resultado. Por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido esta discusión, dicen, ¿no? Variable, este, una de medio, por ejemplo, infraestructura. ¿Es un medio o es un resultado? Es un medio. Es importante, claro que sí, pero las variables estratégicas son las de resultado. ¿Verdad? ¿Para el resultado, para quién? Para el ciudadano, porque nosotros, ¿para qué estamos planificando? ¿Nosotros por qué trabajamos? Por el ciudadano. Entonces, es lo que vamos a hacer en esta etapa. Identificamos las variables estratégicas, esas las que, el resultado, las que nosotros queremos al final tener como resultado, y de ahí vamos a hacer un diagnóstico de estas variables estratégicas. O sea, ya no va a ser el diagnóstico normal que hacíamos de todo, ¿no? Hablábamos de la población, cuánto, cómo está compuesta la población, y así hacíamos un diagnóstico extenso, ¿no? Acá vamos a hacer un diagnóstico de las variables estratégicas. A las variables estratégicas vamos a entender de qué tratan las variables estratégicas, cuál es su historial, cuál es la data de esta variable. Por ejemplo, si hablamos de, si fuera la desnutrición, una variable estratégica, ¿cómo se ha ido comportando esta variable en los últimos años? ¿No es cierto? Entonces, vamos a buscar indicadores de esta variable, y luego vamos a ver cómo estos indicadores se han ido como departamento, ¿no? Porque veamos que esta fase prospectiva es para el departamento. Pero también se le está pidiendo a los departamentos bueno, en la región que busquen estos indicadores por lo menos a nivel provincial. Ya, perfecto. El estándar puede decir que la desnutrición está, ahorita, ¿cuánto está, por ejemplo, Cusco en desnutrición? 18, el estándar. Pero, ¿es lo mismo la desnutrición en la convención que en Quispicanchis? No, pero a veces nos dejamos llevar por los estándares, ¿no? Entonces, sí se les pide aterrizar un poco mejor, por lo menos a nivel provincial. Sería ideal si se tendría a nivel distrital, ¿no? Pero si a veces no se tiene, si hay, es ahora, en el momento. Luego vamos a ver cómo los distritos van a adoptar la fase prospectiva y cómo ustedes van a acotar mejor ese trabajo que ha trabajado la región. Sí, pero ahí va a ser un trabajo de los distritos, porque ustedes manejan mejor su información, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los indicadores de esas variables estratégicas. ¿Basta con eso? No. Hay que entender que también qué actores, cuáles son los actores que influyen, tanto los que influyen en la variable, es decir, los que influyen en que esta variable se mueva, como los actores que son los beneficiarios, digamos, de esta variable. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ir identificando actores, porque luego es, ya, perfecto, de ahí vienen los objetivos más adelante, les voy a explicar, y luego, ¿quién lo hace? Siempre ponen gobierno regional como general, gobierno municipal, pero siempre queda muy general, hay que acotar mejor. No la dirección de, no la gerencia de, o quién es más, porque a veces ciertas acciones tienen nombre y apellido. O sea, hay que ponerle, entonces vamos a identificar los actores que influyen en la variable. Luego, también algo muy importante es el análisis causal. Está bien, hablamos que las tasas de pobreza están altas, pero ¿cuáles son los factores que están influyendo a que esta variable, por ejemplo, si la tasa de sustitución es alta, ¿qué causas influyen a que eso sea así? A ver, alguien, por ejemplo, en la tasa de sustitución, digamos que el resultado ha sido de salta, ¿qué está influyendo? Está el agua, ¿qué más? Servicios de salud, probablemente, y vamos a ir haciendo saneamiento, vamos a ir identificando otras variables y vamos a darnos cuenta que en realidad, como a un principio que era el planeamiento, es un proceso sistemático. Un gran problema que hemos tenido nosotros es pensar las cosas de forma aislada. No, yo salud, me dedico solo a salud, pero claro, lo que tú haces en salud también influye en educación, lo que tú haces en salud también influye en medio ambiente. Entonces, en el análisis causal, nosotros vamos a entender de mejor manera lo interrelacionado que está todo el sistema y cómo de cada una de las acciones, de cada una de las variables, todas están totalmente interrelacionadas y vamos a ver qué variables, de alguna manera, son medios para mejorar toda una serie de variables. Yo sé que ahorita suena muy teoría, de repente no me pueden entender, pero ya cuando lo vamos a ver en la práctica, vamos a revisar cómo van a estar trabajados los documentos prospectivos, lo van a entender mejor. Incluso ustedes van a aportar a ir mejorándolo. Entonces, vamos a hacer un análisis causal. Se dan cuenta que nosotros no estamos pensando en problemas, hasta ahora no les he dado la palabra problemas, porque el gran problema, para redundar, es que cuando nosotros pensamos en problemas, nos limitamos a lo malo y dejamos de ver el potencial. Por eso es el análisis causal y no, alguien me dice el árbol de problemas, no es árbol de problemas, porque a veces, de repente hay otras causas que de alguna manera están ayudando a que esa variable no esté peor de lo que está. y la estamos dejando de lado y estamos quitándole el valor que tiene, cuando de repente eso habría que potenciarlo. Por eso es el análisis causal y no al árbol de problemas, para aclarar. Todas esas causas que están conllevando al resultado de esta variable. Pueden ser algunos factores que están contribuyendo a que esto de alguna manera mejore y otros que de repente están haciendo que esta variable no logre el nivel esperado. Entonces, así vamos a trabajar el diagnóstico de las variables estratégicas. Una vez de haber realizado el diagnóstico de las variables estratégicas, hasta ya tuviéramos todos los insumos para nosotros pensar en escenarios. porque ya conocemos el territorio físicamente, ya conocemos cómo interactúa el territorio, conocemos las fuerzas exógenas, hemos identificado cuáles son, digamos, las variables estratégicas, estas las que van a mover a las demás y nos van a permitir cambios en el sistema, ya las hemos identificado. Las hemos reconocido, las hemos estudiado, las entendemos mejor y sabemos quiénes influyen a esta variable cuando hablamos de actores. También sabemos qué otros factores influyen sobre estas variables estratégicas. ¿No? Y ya tenemos toda la información que nosotros necesitamos para generar escenarios. ¿Y qué son escenarios? Cuando nosotros hablamos en escenarios, a ver, les voy a pedir a todos, yo sé que se quieren dormir, pero les voy a ayudar un ratito. Cierren los ojos, un ratito. Cierren los ojos. Cierren. Cierren, por favor, y a quien está abierto lo paro acá adelante. Ya, cierren los ojos. Imagínense, ¿han visto esa película de Vanilla Skype? Que es una película que lo duermen a un hombre y lo despiertan muchos años después. Imagínense que a todos nos han dormido, ¿no? Nos han dormido y en el 2021, bueno, en este caso, en el 2030, nos despiertan. Y entonces estamos 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, puntitos suspensivos, 2030. Y todos despacito, despacito, abren sus ojos, a ver, ábranos y les dicen, señores, estamos en el 2030, ¿no? Así, un momento u otro, todos estamos en el 2030, ¿no? ¿Qué es lo primero que ustedes se preguntarían al 2030? Bueno, muchos me dirán, pues, y mi hijo, y mi papá, y ya. Fuera de las cosas personales, ¿qué es lo primero que ustedes se preguntarían, tanto en Apurima o en Cusco, ¿qué ha sucedido? ¿no? ¿Qué ha sucedido? Esas cosas, alguien me dirá, ¿habremos ido al mundial? ¿no? Esas incógnitas, no, de esas no, en su territorio, pensando en Cusco, ¿no? En nuestra tierra o en Apurima, ¿qué ha pasado? ¿cuáles son las principales incertidumbres que nos ha generado? Ya estará el aeropuerto funcionando, se habrá hecho el teleférico Choquequirán, ¿no? Ya tendremos, ¿qué más? ¿Qué preguntas habrá pasado esto? Desde ahí vamos a partir a pensar en esos escenarios de futuro. ¿no? Entonces, los escenarios están redactados, es como si nos despertáramos 2030, agarramos, de repente, no sabemos si el comercio siga, agarramos el comercio y empezamos a leer un review, digamos, de lo que ha pasado en los últimos años. Nos dicen, hoy, 20 de, ejemplo, 26 de enero del 2030, Cusco es, no sé, pues de repente ya no es potencia turística, de repente algo más, ¿o qué más? O Apurima, ¿no? Y eso, ¿por qué ha sucedido? Y empezamos a leer qué ha sucedido en esos últimos años. Y entonces, vamos a ir entendiendo en ese futuro qué ha pasado. Entonces, para ir pensando qué ha pasado, vamos a ir tomando esas variables. Probablemente, si nosotros hemos entendido que una variable estratégica era desarrollar la diversificación productiva, por ejemplo, ¿no? Cusco ha logrado desarrollar su productividad, su diversificación productiva, ha seguido potenciando el turismo, pero además se ha trabajado fuertemente en su agricultura, en 2025, por ejemplo, se ha aprobado la ley X y ya se está generando valor agregando. Vamos a ir tomando las variables estratégicas y cómo esas han permitido el cambio de otras también. Y cómo ha ido mejorando. O de repente, no, de repente el escenario no sea tan alentador. De repente ese escenario te diga cuál es la gran preocupación negativa que nosotros tenemos, por ejemplo. El agua. 2030. ¿Cuál sería el titular? Dicen que ocho vasos por agua, ¿no es cierto? Ocho vasos por día es para una persona. El promedio de consumo de agua es de tres vasos al día. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a ir construyendo esos escenarios? Tomando las tendencias. Porque sí, pues cuando estábamos en el 2016 habíamos visto que la tendencia es a la reducción del agua, también habríamos visto que la tendencia del cambio climático, también habríamos visto que la tendencia de tal, ¿no? Y no se ha entendido esas amenazas, de repente no se ha entendido esas oportunidades. Entonces, nosotros cuando vamos construyendo escenarios vamos a ir tomando cada uno de los insumos de aquí, pero nos trasladamos a ese 2030 y vamos pensando cómo se ha ido construyendo y vamos generando esos escenarios de futuro que nos ayudan a pensar. A veces los escenarios también nos ayudan, es una llamada de atención, ya sea para motivarte o ya sea para darte un jalón de orejas y decirte, mira, si esto no tomas, prestas atención a esto, lo que puede pasar en ese 2030. Entonces, ese es el trabajo que están haciendo ahorita los gobiernos regionales, los equipos de los gobiernos regionales, trabajando toda esa fase de perspectiva, pensando en esos escenarios de futuro que le espera tanto para Cusco tanto para Purima. Ahí se ha entendido de forma general por qué estamos haciendo la fase de perspectiva, por qué pensar en escenarios, ¿verdad? Entonces, pensando ya en esos escenarios de futuro, esas posibilidades tanto buenas, negativas, y también hay un poquito de explorar, a veces los escenarios también nos retan, porque a veces nosotros, por ejemplo, de repente muchos no sabíamos que, bueno, hay un proyecto que está paralizado de repente entre Cusco y Apurima y nos está, digamos, de repente por desconocimiento y de repente por pocas personas que de repente están en contra o yo qué sé, nos está relevando y podría generar un cambio grande, pero de repente cuando lo leemos y nosotros lo entendamos y nos dice, ah, ¿por qué no? Dígame ustedes si hace, en los 50 más o menos, Corea no era un país que estaba considerado al mismo nivel que nosotros, estaba al mismo nivel, en los 50, y ahora, ¿cómo está? ¿Por qué ellos han pensado futuro? Ellos dijeron, totalmente, un país totalmente agrícola, un país que de repente no se perfilaba a ser una potencia en temas de tecnología, pero ellos dijeron, no, demos ese salto, porque ellos han soñado a futuro y han dicho, ok, ya yo soñé, ahora tengo que ver cómo lo hago. Ok, entonces aquí está el qué quiero ser, el qué quiero ser y acá hay que aterrizar a cómo debo hacerlo. Ok, he soñado en este Cusco, ¿no? Viendo todas las posibilidades entre las buenas y malas, he identificado y he conocido, ahora tengo que más acá aterrizar, a ver, precisamente dentro de lo factible, dentro de lo posible y realístico y también de lo retador que yo puedo ser, ¿cómo lo voy a hacer? Es la fase estratégica. Ahora vemos la diferencia del planeamiento de antes, donde era una secuencia de lo historial, cuando ahora pensamos a futuro, pero no solamente pensándonos en lo que hacemos nosotros, también vemos el mundo, vemos, al ver las tendencias nosotros estamos viendo todo el exógeno, esas buenas prácticas también podemos ver a través de las tendencias o de repente las amenazas que se nos vienen. eso es lo que se busca con el nuevo proceso de planeamiento estratégico. Entonces, ya hemos entendido de que trata por lo menos en forma general lo que es la fase prospectiva, es pensar a futuro, es generar esos escenarios, es un poco, no necesariamente con una bola mágica, pero sí a través de cierta información, también ahí vamos a hablar, se ha hablado en eventos de futuro, ¿cuál es la diferencia entre eventos de futuro y tendencias? Los eventos de futuro, las tendencias tienen una característica, que tienen un historial, a través de los años va pasando una secuencia, entonces tendencialmente tú puedes proyectar y pensar, bueno, si el agua en los últimos años se ha ido de erupción de tal manera, bueno, si yo proyecto para el año 2020, el nivel de agua va a ser en tal nivel. Pero los eventos de futuro son esas posibilidades de futuro que se pueden dar, que tenemos pequeños indicios que pueden suceder, pero no podemos predecir a ciencia cierta cuándo, cómo va a suceder. Un evento de futuro puede ser un terremoto, sabemos qué sucede, pero no sabemos cuándo. Un evento de futuro puede ser que se reemplace los minerales. Sabemos que hay indicios, sabemos que están intentando hacer eso, ¿cómo se llama el producto? Ahorita se me dio la palabra. El grafeno. Entonces, si realmente se llega a construir el grafeno, va a sustituir todos los minerales y ante ese evento de futuro, ¿qué estamos pensando? ¿Estamos pensando de esas posibilidades? Bueno, todo eso se trabaja en la fase prospectiva. Hay que pensar en las incertidumbres que tenemos como territorio, en los eventos de futuro, esas posibilidades, en las tendencias que están sucediendo en el mundo. Todos esos son esos ingredientes para nosotros pensar en esos escenarios de futuro. Para nosotros, construir escenarios no es algo que yo me siento ahorita, sueño, y ya está mi escenario. En el escenario de futuro hay que hacer un, dos, tres, cuatro, cinco borradores si es posible. Porque en la lectura, en releer y que otros participen y, ¿no? Se enriquece ese escenario. Y es lo importante de por qué nosotros buscamos que los equipos, los equipos de trabajo para la planificación sea un grupo diverso. Porque a veces, de repente, nosotros, digamos, como planificadores, en su mayoría son economistas, yo que sé, nos sentamos y vemos solamente desde nuestro panorama. Pero cuando nos sentamos con más especialistas de otras áreas, nos permite, ¿qué? Abrir un poco más el panorama y ver diferentes, no, abrir un poco más de qué podría suceder desde ese punto de vista. No, de repente, yo como economista no veo igual que un sociólogo. Pero la mixtura hace rico el producto. Entonces, ya hablamos de la fase prospectiva, es lo que su gobierno regional va a trabajar, son los insumos que ustedes van a tener. ¿No? Y la fase estratégica es el cómo, ¿no? Pero antes de cómo, nosotros ya hemos pensado en los escenarios de futuro, esas posibilidades, de todas esas posibilidades yo salgo con un escenario apuesto. De todas esas posibilidades al 2030, ¿no? Con corte 2021, ok, si yo dije que para el año 2030 puedo ser la potencia en agroindustria, ok, al 2030 ya con esa posibilidad, ¿qué realmente, hasta qué punto puedo llegar? ¿No? Voy pensando en mi escenario apuesta. ¿Por qué dice apuesta? Porque es por el que yo estoy apostando. Porque yo estoy planificando, porque si no, no tendría sentido que yo esté haciendo todo este proceso si yo no apuesto por algo. Yo no apuesto por algo que se ve como continuidad. Apuesto por algo que realmente, si yo invierto dinero, invierto para ganar, no para estar lo mismo, para recibir lo mismo. Mejor lo guardo debajo del colchón, ¿no? Yo estoy apostando por algo retador y eso es el escenario apuesta. Utilizando las variables que he tenido en la fase prospectiva, hago mi escenario apuesta, que es como un escenario exploratorio, pero más real. Aterrizando un poco, aterrizando mejor dentro de las posibilidades que tengo como territorio, dentro de las posibilidades que tengo hasta ese año. Entonces, ese es mi escenario apuesta en el cual yo me voy a orientar en estos años de, ¿no? de lo que yo deseo ejecutar mi plan, ¿no? Entonces, después del escenario apuesto ya tengo la visión, ¿no? Ya no es, digamos, atemporal, ¿cómo me veo? Es una reacción cortita, motivadora, inspiradora. Todos ya aquí sabemos de qué es la visión, todos lo han trabajado, pero ya no deviene de la nada, ya no viene del soñar solo por soñar, ya viene de un estudio previo, de una apuesta previa que ya estoy haciendo más real. Esa visión también es más clara. Ya, pero nos quedamos en la visión, no pues, hay que ponerle objetivos y objetivos claros, sólidos, importante, objetivos no operativos, objetivos que también involucren a todo el territorio. Recordemos que los planes de desarrollo concertado va más allá de lo institucional. La fase institucional, el tema de las cosas muy puntuales, operativas, está aquí. No se trata de qué va a ser el gobierno regional solito, no se trata, hasta acá no se trata de qué va a ser el gobierno regional solito, qué va a ser la municipalidad solita, no, hasta aquí es qué hacemos todos, en el cual, claro, un actor muy importante es el gobierno regional, el gobierno local y otras instituciones, pero hasta aquí están las instituciones públicas, la parte académica, están todos, todos a dónde están apuntando, objetivos claros, de alguna manera que todos se sientan identificados también con esos objetivos. esos objetivos son un poco más grandes, donde tanto la academia, tanto el sector privado, tanto el público se sienten identificados con esos objetivos y ellos se sientan apuntar a lo mismo. Pero estos objetivos tienen que tener algo muy importante que de repente muchas veces hemos dejado de lado, tienen que tener indicadores, porque si no, cómo yo sé si estoy avanzando o no, o cómo yo sé que de repente mi objetivo no queda claro porque no sé ni cómo medirlo. Entonces tiene que tener indicadores para hacer y ahí es lo diferente y lo interesante de este proceso que no es estático, porque probablemente yo tengo tal indicador y me he propuesto una meta, pero realísticamente yo estoy haciendo el seguimiento y hay que ajustar, es perfecto, hay que ajustar y es por eso que ahora los planes son didácticos, no son dinámicos, entonces permite ir ajustando y mejorando. Bueno, más adelante vamos a hablar del tema de las metas. Entonces, ahí tenemos objetivos e indicadores. Es importante que nosotros sepamos medir y para poder hacer el seguimiento nosotros tenemos que ponerle un indicador, porque cuando decís ¿cómo vas con este objetivo? Más o menos, más o menos no te dice nada. Hay que decir realmente no, pues yo me planteé el indicador, en el año 2016 hemos empezado con 18 de tasa de instrucción, bueno, al próximo año ya estamos en 17 y vamos midiendo, vamos viendo cómo vamos avanzando. Pero luego los objetivos como les había dicho que es algo, todavía algo grande, que todos nos sentíamos identificados, pero cada objetivo tiene que tener sus acciones. Yo para lograr, por ejemplo, mejorar la calidad de la educación, ¿qué acciones necesito trabajar? Manos a la obra, ¿qué necesito hacer? Muchos dirán, infraestructura es un tema, el otro también es el tema de capacitación. Capacitación no, porque eso es muy operativo, digamos, mejorar la calidad, ¿no? De, el tema de desarrollar capacidades, y así voy imponiendo acciones estratégicas, que me permitan lograr el objetivo. Pero bueno, allá, en todo este trabajo, no tenemos objetivos, tenemos acciones, pero todo lo podemos hacer al mismo tiempo. no, o sea, quisiéramos, pero a veces también, no, como, muchos les comentaba, ¿qué pasa? Yo trabajaba, digamos, en el Charati, bueno, todos muchos que han ido allá saben, o bueno, en toda la zona de la convención, mucho por la presión que está habiendo. Por ejemplo, la población pide saneamiento básico, exige saneamiento básico, ya es tanta la exigencia que de repente no se ha hecho un estudio, pero no hay una ruta, digamos, no hay una ruta estratégica de cómo hay que ir implementando y un proyecto de saneamiento cuesta cuatro millones para 35 familias. Exorbitante. ¿Pero por qué? Porque gran parte del presupuesto se va a carrer. Hay que cargar bloquetas, mano de obra, cargando bloquetas. Cuando lo ideal hubiese sido primero una carretera que permita llevar no solamente saneamiento, que permita llevar electricidad, que permita llevar varios otros servicios. ¿Por qué? Porque existe una ruta, no se trata solamente de, ok, no, es que yo quiero, yo quiero, no, pero hay que ver coherentemente qué es primero. O sea, tú quieres esto, pero estratégicamente qué acción es primero que te permite mover inclusive más acciones, te permite lograr más acciones. Entonces, nos hay que darle una ruta, un orden, y no todo se puede hacer el mismo año, el primer año, porque también tenemos limitantes. Entonces, vamos a darle un orden a esas acciones que nosotros estamos planteándonos. hasta allí ya tenemos toda la fase estratégica y eso es lo que, sobre todo esta última parte que he explicado es lo que vamos a trabajar con ustedes con los gobiernos locales. Toda esta fase estratégica, hay un, hay una forma de que nosotros vamos a, no, de cómo vamos a usar la información de la fase perspectiva de la región para adaptarlo a nuestro escenario opuesta y luego continuar con este proceso que debe estar que alineado, alineado a documento perspectivo, también es digamos la directriz para el gobierno regional. Entonces, los objetivos del gobierno regional, de alguna manera, en forma pequeña, también se sienten ¿qué? En los gobiernos locales. ¿Verdad? Y ahí es ahí donde todos vamos sumando, vamos, la idea es ir sumando y es por eso lo importante de la articulación y por eso también que aquí está presente el gobierno regional y también muchas provinciales, porque la idea es ir sumando, porque al final no somos islas. ¿Verdad? Y bueno, en la fase institucional, no la voy a explicar al detalle y es parte de otro proceso, pero sí básicamente, ok, de todo esto como territorio que yo me he planteado, yo como institución, ¿en dónde tengo que contribuir? Bueno, acá tenemos la misión, como todos ya lo conocen, las acciones estratégicas del territorio, muchas de ellas en las que están en mi competencia se van a convertir en los objetivos institucionales del territorio. Y es allí donde se da la alineación y la articulación. O sea, no es que yo como institución ya me invento mis objetivos estratégicos, no, no, señor, su territorio ya ha determinado cuáles son las prioridades. Entonces, yo me tengo que articular, ¿no? Mis objetivos estratégicos devienen de las acciones estratégicas y así yo iré bajando a mis acciones estrategias, esto es un poco más operativo, ¿no? Y vamos bajando a la ruta también porque también como institución tengo que tener una ruta, no puedo hacer todo al mismo tiempo. Y bueno, vamos a la parte presupuestal, cómo eso se articula al POI, que usted lo conoce. Y es este todo el proceso de planeamiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Cómo se da la articulación? Esta partecita ya la hemos hablado. No tenemos los objetivos nacionales, Carlitos había explicado el plan nacional, tenemos seis ejes nacionales, de esos seis ejes nacionales tenemos seis objetivos nacionales. Cada objetivo nacional tiene objetivos específicos, que son un poco más detallados. Entonces, la idea es que ese mismo proceso que ustedes han visto, la fase prospectiva, la fase estratégica, también lo hacen los sectores. Entonces, cuando se trabajan los PCEMs, se trabajan los objetivos estratégicos sectoriales, los objetivos estratégicos sectoriales suman a los objetivos específicos nacionales que obviamente van a subir, van a sumar al objetivo nacional. Ya. Y los objetivos territoriales, en las competencias compartidas, contribuirán a los objetivos sectoriales, también tenemos competencias exclusivas, sumarán a los objetivos específicos del plan nacional. Para eso, ¿qué hay que hacer? Leerse el plan nacional, ¿verdad? Para saber a qué estoy sumando. Y finalmente, bueno, aquí los objetivos estratégicos territoriales están los PRCs, los planes de desarrollo de la región, de la provincia y local. Y como se desarticulación, no me estoy disparando por mi lado, obviamente la articulación se da. ¿No? Y también eso se aterriza en la fase institucional. Como los objetivos institucionales devienen de las acciones estratégicas, automáticamente se da la articulación. ¿Verdad? Vamos a ver. Bueno, esto me apura. Bueno, como les he explicado, tenemos los planes sectoriales, los PCEMS, que ya los conocen, los regionales, los locales, la parte institucional, que son los PEI y el POI. Esto es lo que les había explicado en la primera parte, ¿no es cierto? Y bueno, los planes especiales son los planes especiales multisectoriales, son planes particulares, ¿no? Que no es parte de discusión en este momento, los planes especiales territoriales, como el Plan Guayaga, ¿no? Y bueno, y otros planes de organismos públicos, como el Poder Judicial y todo, que son como pliegos. Y bueno, la articulación se da de esta manera, de una manera más gráfica, lo que les he explicado en un principio. Tenemos objetivos nacionales, ¿cómo se da? La articulación se da a través de los objetivos. ¿Verdad? Los PCEMS con los territoriales a través de las compartidas irán sumando, en las exclusivas se irán de frente al Plan Nacional, como van sumando. Y esto, ¿cómo aterriza? A los objetivos institucionales. CEPLAN, lo que ha tratado de trabajar, esto también son indicadores. Tenemos una batería de indicadores que estamos compartiendo con los gobiernos regionales, también lo haremos con ustedes. Es por ejemplo, si yo voy a medir educación, hay miles de formas de medir educación, pero tratemos de buscar un estándar, porque como yo también voy a ver mi progreso, mi avance y me voy a comparar cómo van avanzando los otros departamentos, si estamos hablando de diferentes indicadores. No, yo estoy mejorando, no, porque supuestamente yo tengo más número de chicos que culminan la secundaria o más chicos que han aprobado, mientras que yo estoy midiendo la prueba S. Entonces, estamos tratando de estandarizar eso también. Estamos trabajando eso con los gobiernos regionales y también lo iremos trabajando con los gobiernos locales. Rápidamente, el plan de desarrollo concertado, obviamente lo regional lo asume el gobierno regional y eso tiene que estar alineado a los PCEMS, al plan nacional y también considerar el marco macroeconómico multianual, un tema también para más allá cuando pensemos en metas y se redacta en la fase estratégica. Bueno, los gobiernos regionales tienen que trabajar el documento prospectivo que es un documento rico con mucha información, un documento propio documento prospectivo que es para compartir con todos, con todas las instituciones, con todo el país en realidad porque es información que nos permite conocer mejor el territorio y el PRC tiene una síntesis del documento prospectivo, lo más importante del documento grande y eso de repente que han trabajado y el PRC en sí que empieza desde el escenario apuesta, visión, entonces tenemos prácticamente el documento prospectivo, un documento y el PRC que incluye la síntesis del documento prospectivo que es lo que trabaja el gobierno regional. ¿No? ¿Qué es lo que les acabo de explicar? ¿Qué contiene cada uno de ellos? Para los gobiernos locales, los PLCs lo trabaja la municipalidad, ¿verdad? Que está a cargo pero que tienen que incluir a los actores porque el PLC es del territorio. Ya cuando yo quiero hacer la fase institucional que es lo que yo puedo hacer como institución ya será mi PI. Sí, ahí ya solamente incluyo a mis especialistas de mi institución pero cuando hablamos del PRC estamos hablando de todo el territorio y digamos de los actores estratégicos como había hablado Carlitos. Y bueno, solo trabajan la fase estratégica y toman de insumo el PRC del documento, de la región, ¿verdad? Y bueno, en PLC trabajan toda la fase estratégica, escenario apuesta que no es que ustedes van a construir otro escenario apuesta aparte del territorio. Les voy a adelantar un poquito del escenario apuesta. Por ejemplo, el escenario apuesta del gobierno regional aspira a muchas cosas, ¿no? Está apuntando a muchos ser productor de repente en café, seguir siendo la potencia turística, N cosas. Cuando nosotros estamos en un partido de fútbol, ¿cuál es lo estratégico ahí? 11 jugadores, cada uno tiene su función. Si todos fueran delanteros, ¿quién cuida atrás? Es decir, si hablamos de la región, del departamento, si todos los distritos se apuntan a lo mismo, cada uno desde sus potencialidades va a contribuir a ese escenario apuesta. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea. De ese escenario apuesta que yo he visto del territorio, ok, de este escenario que ha formulado la región, yo me voy a enfocar en esta partecita porque esto es lo que me interesa y es lo que yo puedo desarrollar. Entonces, no es que genere otro escenario apuesto, sino que de eso yo lo particularizo a mi escenario apuesta del territorio. ¿Sí? Es ahí donde también se da la articulación, pero ya estoy viendo de, ok, para yo llegar a ese más como Cusco, como territorio, desde mi parte, ¿qué tengo que poner? Sí, según la directiva el horizonte es ocho años, pero recordemos que nosotros ahorita estamos en un proceso de implementación. Nosotros ahora lo que queremos es alinearnos y estamos todos apuntando a 2021. Luego de 2021 ya irá, será tal cual, no ocho años, pero hay que ser flexibles en este caso que nosotros queremos uniformizarnos, porque si ustedes revisan los planes hasta hace unos años, unos estaban hasta el 2030, otros al 25, otros al 22, a donde mejor se les ocurría. Bueno, en conclusión, cosas para recordar, ¿no? Tenemos, ya sabemos cuáles son los planes que tenemos en los PCEMS, que son de los sectores, tenemos los planes concertados, ¿no? tanto de la región como los locales, ¿no? Los planes multianuales, los territoriales. La articulación se da a través de qué? Objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!